No grabamos la reacción de Nashley porque ahí estuvo conmigo todo. Estuve ahí toda la noche, mirándola, esperando. Según yo la iba a ayudar, pero nada más me le quedaba mirando porque pues no sabía qué hacer y nada más de oírla con todo su pain. No, no supe qué hacer, nada más me quedaba mirando, hasta me regañó. Se quedó en shock, miren. Se quedó en shock. Yo estaba con mis dolores porque les digo que llevo un tiempo que yo nomás así así pues ya saben, ¿no? Pues no grito ni nada, pero sí, mira, mi cabeza. Yo me recuerdo esos dolores. Y mi Nashley, así con su calma, su paz, la paz que ella tiene, ya saben, siempre así bien tranquilita. Estaba ahí enfrente, sentada, viéndome nada más. Y pues yo estaba ahí todo el tiempo, eso no es como que tenga reacción porque pues vi a la bebé nacer y pues sí se me hizo como wow porque nunca había visto eso, nunca había estado en el cuarto con mi mami. Pero fue una experiencia muy bonita poder verla primero y luego pues ya se la dieron a mi mami, que la cargara, que llorara. Eso estuvo bonito. ¿Quedaste con ganas de tener un hijo, Nash? Sí, porque pues sentí que tú no tuviste muchos dolores. Yo pensé que iba a ser más como dramatic, como en las movies. Dramático. Ajá, dramático, como en las movies que gritan, que pucha diez veces, así. Yo dije, oh my gosh, eso no, pero tú lo hiciste bien rápido, bien fácil. A ver si lo puedo hacer también así. Sí, sí, tú lo vas a hacer más fácil, yo te voy a estar ahí echando porras. Ah, sí, porque yo quiero ver nacer a todos mis nietos. Como tengo cinco hijas, yo voy a, quiero estar allí en Ashley. Ok. ¿Le dices? Unos diez años. Sí, ¿no? ¿Diez años? Maybe. ¿Quince? Quien sabe, maybe te llega un novio antes, Nashi, tú nunca sabes. No, sí, para que termine su carrera y todo. Primeramente Dios, sí, yo quiero estar ahí. Pero sí, ella dice, mami, es que tú lo hiciste bien fácil. Ahí no, me digo, Nashi, cuando me estaban dando los dolores, yo quería que estuvieras ahí a un lado de mí, parada, tallándome el pie, algo, algo quería que estabas, pero no, ella se quedó en shock, así nada más se me quedaba viendo. Ahí estaba, le digo, ahí el sillón enfrente, y ella ahí bien, así, miren, estaba así. Y yo, y yo de repente la volteaba a ver así de lado, y yo le decía, Nashi, no me veas así, Nashi, y dice mi esposo, se me olvidó decirle que no se tomara nada personal, porque también cuando ibas manejando, ¿verdad? Oh, my gosh, iba manejando y cualquier como, ¿cómo se dice? Este tope. Cualquier tope, mami, Nashi, manejame despacio. Nashi, para, 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 no sé cómo, de por sí ya tenía contracciones y luego quería que parara. No. No, sí. Es que yo le digo, yo sentía que si en el camino yo pujaba, se me iba a salir la bebé. Las que han pasado eso saben de lo que yo estoy hablando, así que este, pero si mi Nashi estuvo allí, no se movió para nada. Ahí estuve hasta que nació, y después, aunque no se tardó mucho, pensé que iba a ser más tiempo, pero fue súper rápido. Se te hizo rápido, a ti, porque tú no tenías los dolores. No, pues sí. Tenemos esa experiencia de que ella estuvo ahí conmigo y que estaba con sus calmas, mi Nashi, viéndome. No, pues que no sabe qué más hace. A la otra ya sabes. No. No, amor. No. No.